Buenos días. ¿Cómo están? Apúrate Frichas, saqué a la fría a hacer pipicitas. Hoy es viernes, el día de hoy no trabajé. Ha estado como súper nublado estos últimos días. Y el día de hoy está verdaderamente hermosísimo, súper súper soleado. Ya vieron todo azul el cielo y hace un calorcito delicioso. Pero bueno, antes de empezar, ¿cómo están? Oigan, me siento bien rara blogueando. Tengo un chorro de no subirles un vlog. Y dije, pues hoy qué, va a estar como interesantón. No interesantón, pero digo, voy a hacer algo interesante. ¿Por qué no les blogueo? A ver, déjenme ver las frichas. ¿Ya hiciste pipí? Frida, ¿ya hiciste pipí? Vente pues, vamos a la casa. Frida. No, no, esta pera. ¿Qué onda? Ahora sí yo oficialmente les doy la bienvenida al vlog. Pero me dije, me quito esto porque, hijos de su madre. Está haciendo un calor de 84 Fahrenheit. No me pregunté cuánto es en centígrados porque no tengo ni idea. Pero ha estado súper frío el clima de que creo que llovió anoche. O sea, poquito, pero llovió. Y así, el día de hoy está hermoso y hoy no trabajo. Estuve trabajando como siete días seguidos. Y hoy no trabajo. Es viernes. Estoy súper emocionada porque, de hecho, voy a ir. Les tengo que contar porque ya tengo trabajo nuevo. Creo que no les he contado. Estoy trabajando en una boutique de ropa. Ah, déjeme abajo de las ventanas. Y estoy súper emocionada. De verdad, estoy feliz. Mis dos jefas son lo máximo. Está súper a gusto. Trabajo cuatro días y tres descanso. Entonces, estoy súper, súper feliz. De verdad, como plena. Y ahora entiendo por qué Dios hace las cosas como las hace y por qué permitió todo lo que pasó. Entonces, estoy súper feliz. Y, de hecho, vi unos lentes que estaban, unos lentes de sol que estaban como que entre que sí los compro y no los compro. Así, todos los días me los probaba y me probaba otros. Total. Me decidí porque quiero comprar unos lentes. Entonces, voy a ir ahorita a la boutique en donde trabajo para comprármelos porque no regreso ahí hasta el lunes. Hoy es viernes. Entonces, dije, no. O sea, yo quiero estrenar mis lentes el fin de semana. Bueno, entonces, pues, ahorita vamos a ir a la boutique en donde me voy a comprar los lentecitos de sol. Y de ahí, chicos, este fin de semana estoy súper emocionada porque ni Julián ni yo trabajamos. Entonces, nos vamos a dedicar a remodelar nuestra casa. Voy a ir a comprar unas cosas a Ikea. Quiero hacerle como un marco a la cama. Padrísimo. Bueno, según yo, padrísimo. Va a ver cómo me sale. Entonces, estoy súper emocionada porque ya ven que a mí todo lo que sea decoración de interiores me apasiona. Y cuando puedo comprarle cositas a mi casa, soy la más feliz. Pero bueno, entonces sí, está muy padre este fin de semana. Y luego Julián me marcó. Ahorita me estaba bañando y me marcó. Me interrumpió mi sesión de karaoke bañero. Y me dijo que íbamos a cenar ramen. Entonces, los voy a llevar conmigo este día. Va a estar muy divertido. Es la una ya de la tarde, mi hijo. A las cinco te veo en la oficina. Entonces, ando en friega. Pero sí, las quería grabar. De hecho, hoy es viernes. Entonces, hoy les quería grabar un video especial para el canal. Pero, ahora sí que por no organizarme bien, creo que este vlog va a ser su video del viernes. Entonces, como muchos me dijeron, No, yo extraño estos vlogs. Espero que les guste este video de viernes. O sea, este vlog. Y este, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Uy! ¿Qué creen? Ya ven que... Bueno, ok. Tienen que saber que yo desde chiquita gasto mi dinero en dos cosas. Agendas y cuadernitos. O sea, esa es una cosa. Y cosas para decorar mi cuarto o mi casa. Esas son las dos cosas en las que yo gasto mi dinero. Y compré una agenda de una página que se llama Erin Condren. Creo que es Condren. No me acuerdo muy bien. Pero es de cuenta que ella hace agendas como personalizadas y así. Tengo que confesarles que sí me salió un poquito carita. Pero, o sea, fue... O sea, gocé. O sea, gocé comprar eso. Pero no me la van a mandar hasta el 30 de mayo. Y es como 19. O sea, estoy mega sufriendo. Pero bien emocionada que me llegue. Pero creo que ya llevo hablando un chorro. Es que tenía un chorro cosas que contarles. Creo que este vlog va a estar un poco largo. Así es que pónganse cómodos. Pónganse a gusto. Para que me acompañen a mí y a Julián en todo el día. ¿Qué les parece? Los quiero mucho. Estoy muy emocionada de volver a grabar vlogs. Ok, bye, bye. Voy a cantar. Listo. Ya llegué al centro comercial a comprarme los lentes. Y me tengo que apurar porque ya van a ser las dos. Y pues quiero tomarme mi tiempo en Ikea como siempre. Así es que vamos a comprar los lentes y ahorita se los enseño. Me dicen si sí o si no. ¿Va? La segunda que la marca se llama... Se llama... Se escribe Quai. Quai, pero se pronuncia aquí. Es una marca australiana. Sus lentes no están nada caros. Están súper buenos de buena calidad. Entonces, ok. Estos son los lentes viejos que yo tenía. ¡Mira! ¡Eh! Están currillas. Pero baratillos. O sea, cinco dolarillos. Ok, estos son los lentes. Como que la luz está rara. Ok, peor. No sé por qué la luz está rara. Pero bueno, ok. Estos son los lentes. No puedo contener la emoción. Por favor, si no se me ven bien. De todas formas, díganme que se me ven bien porque ya los compré. ¡Estos son los nuevos lentes! Estoy súper... Ya sé que están grandes porque tengo una cabeza de una pulga y ni modo, todo me queda grande. Pero estoy súper enamorada de los lentes. Súper enamorada de estos lentes. ¿Qué tal? Chiquitillos. Bueno, ok. Ya vamos a Ikea. Nada más que no sé llegar a Ikea. Ay, estoy súper emocionada con mis lentes. Pero... Este, me dieron mi bolsita. Entonces, la voy a guardar acá. Ay, les quería presumir. Ok. Como soy una persona mega organizada, según yo, hice un dibujo. Esto es lo que voy a ir a comprar a Ikea. Haz de cuenta que son dos burós y luego va una cosa así como para hacer el escritorio. Entonces, escribí lo que tengo que comprar en Ikea, lo que tengo que comprar en Home Depot y los colores de mi cuarto. Lo quiero como blanco, dorado, como verdecito, aqua, teal, no sé cómo se dice. Teal. Y maderita. Entonces, va a estar como rarón ahí la mezcla. Pero esperemos que quede decente. No sé si vaya a lograr terminar todo porque siempre falta, ya sabes, de que la velita o la decoración o algo así. Pero, pues, voy a ver qué onda. De todas formas, se los va a grabar. La decoración la vamos a hacer mañana sábado, ¿no? Hoy viernes. Pero esténse pendientes de Instagram porque seguramente les voy a estar haciendo Insta Stories. Y si termino, les voy a estar subiendo como sneak peeks o fotitos de mi cuarto. Así es que, ajá, para que me sigan en Instagram, arroba, vale, chavero. Pero bueno, ya los dejo porque no sé llegar a Ikea y no me quiero perder. De hecho, hemos llegado a el área peligrosa, el área en donde no sé por qué todas las cosas que venden aquí tienen imán. Entonces, se te pegan al carrito y los terminas echando y así. Como, por ejemplo, un delantal como estos que no necesito. O quizás unas toallas como estos que tampoco necesito, pero están bonitas y están en descuento. O sea, yo no sé. Les juro que Target e Ikea son del diablo porque, hijos, qué bárbaro. Todo lo quiero comprar. Pero ya compré todo eso. Pero la pena de la vida, o sea, yo podía sola poniendo las tajas en el carro. Pero me ven chiquita y piensan que no puedo. Y ya un señor me ayudó y yo sé que estaba roja y ya sabes, estaba sudada. Pero ahorita voy a pagar y se supone que tengo que ir por una lámina que voy a poner sobre los escritorios para, o sea, sobre las cojoneras para que se hagan escritorio. Pero no sé si me voy a caer en el carro. Entonces no quiero pagar por ella y luego que no cabe. Entonces me va a dar mucha vergüenza tener que bajarme y regresarla y vengo sola. Entonces, pues, tenemos que hacerla de mujer fuerte e independiente. Pero ya los dejo porque no puedo empujar el carrito. Está demasiado pesado. Pero ahorita les cuento mi odisea. A ver qué termino haciendo. No sé si sí lo voy a comprar o no. Primero voy a ver el total. Y luego ya el total decido si sí lo compro o no. Porque de hecho no, o sea, estoy bien porque no compré todo lo que iba a comprar. Entonces estamos dentro del budget, lo hemos hecho muy bien. Y tienen que checar cómo soy una mujer fuerte e independiente. O sea, cuando vengo sola, tengo que hacer todo esto. ¡Uy! ¡La hernia! Espero que no vaya a lastimar nada. Y luego siento que la gente me ve feo. ¿Ya vieron? Yo necesito de hombre. Soy una mujer independiente y fuerte, como me enseñó mi padre. Ok, ahora nada más mañana tengo que regresar con Julián a comprar lo del kitchen counter. Porque ya no lo compré porque estaba como insegurona de que sí iba a caber. Según yo sí cabe en el carro, pero bueno, ya ni modo. No sé si se alcanzan a ver. Pero me lastimé por andar de mujer independiente. Ok, ahora no sé qué hacer. Son las 4, no quiero irme a la casa. Porque literal en cuanto llego voy a tener que salir para verme a Julián, verme a Julián a las 5. Entonces yo creo que me voy a ir a su trabajo y me voy a esperar. Sola como mongola. Una hora. Hasta que Julián salga de su chamba. O sea, voy a ir por un helado. Pero ya no quiero gastar. Entonces mejor me aguanto, tomo agua y lo espero. Deal. Vámonos. Ya saliste del trabajo. Ya ahorita. No me grabes. Es que estoy haciendo un vlog que hace mucho no hacíamos. No me grabes. Y te extrañan, te quieren ver. No, espera que me corte el cabello. No, ahorita no nos vamos a cortar el cabello. Tengo hambre. Ya. Dice que sí o prueba mis lentes. ¿Quiere probárselos? Probatelos. Ay, cuidado que no se caigan. A ver. Oh, a la aquí, ahora sí. You look very feminine. Mejor a mí. No es cierto, dámelo, son de mujer. Puedes regresar de trabajar para podernos a comer, gracias. Tengo mucha hambre porque solo traigo un cereal en la panza y cacahuatitos. Dice que en unos 20 minutos, Alex, es que vamos a tener que perder 20 minutos. No me voy a ponerle a contestar comentarios. Ok, ya son como las 5 y media y Julia no ha salido, pero ya te me voy a contestar todos los comentarios en YouTube. Y tengo tres saludos. Uno para Paola Reza, para Norma Zeta y para Magali Tuesta, Magali Tuesta Salas. Es que lo sería escrito en mi celular, pero Magali Tuesta Salas. Les mando un besote a las 3. Muchísimas gracias por todo su cariño y... ¡Ah! ¡Puta! No hagas eso, Juliantla. De verdad, sí sentí en mi corazón feo. Estás hablando sola. Ya súbete y maneja que tengo hambre, por favor. El infarto. Ya venimos saliendo, nos estamos súper llenos de que traemos el ramen aquí en la garganta. Pero... La Maruchan. La Maruchan. La Maruchan. Chan, chan. Para la izquierda. Y le dije, no, qué pena, no la voy a comprar. Y mi baby, porque es el mejor baby de todos, me dijo, pues si quieres vamos a Ikea ahorita y mi baby quiere ver su casita bonita, le vamos a ir a comprar a la baby su tabla. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Están viendo eso de los toppers. Es verdad. Yo me pongo bien de mala cuando abro a mí a la cena para querer guardar mi comida y no hay un solo topperware. Ni los chiquitos esos que te caben una semilla de girasol, ni esos. ¿Un dólar por una nieve? ¿Un dólar por una nieve? ¿Van un dólar? Pero esa nieve de un dólar está bien buena. No, no estoy diciendo que esté mala porque vale un dólar. ¿Cómo puede valer un dólar? Está bien buena. Yo no sé qué le picó el día de hoy a esta persona porque me dijo, ah, sí, te voy a comprar los toppers que ya los trae ahí en la mano. Pero me dice, ay, mira, qué curadas. Qué bonitas toallas. Están curadas. Y me dice, le digo, bueno, ya agarra, ya vamos a agarrar. Y me dice, no, vamos a caminar. O sea, Julián nunca dice eso. Se irá a caminar por Ikea, Julián, nunca. Me gusta venir, eh. Andas, andas, aventurero el día de hoy. Aventurero. ¿Qué dicen sobre son focos, sí o no? Son estos, que son como doraditos. Y son súper cool. Y yo los quiero. Son padres. ¿Qué dices? ¿Yay o nay? ¡Yay, let's do this! Ok, muy bien, los compramos, vamos. Ya estamos esperando. Nuestro número está en rojo, el 425, 429. Ya quiero llegar a la casa. Y diles cuál fue tu única razón por la que me la compraste. Que yo te tengo que dar a cambio. Estás bien cansada. ¿Qué te tengo que dar a cambio? Contesta. Sí, que no me molestes el resto de la noche. No dejes ver la cabeza. O sea, estoy tan enfadosa que me compró esto nomás para mantenerme callada. Y me dijo, te voy a comprar todo esto, pero no me molesta si me hagas ver el fútbol. Y yo, pues mira, como buena esposa convenenciera, pues dije, va, va. Eso. Yo no lo pude haber hecho sola. Por eso te traje, eh. Porque sí pesa. Vamos a ver ahora si cierra. Uy, chiquilines. Vamos a ver si cierra. Estoy tan emocionada. Estoy así emocionada ahora. Todo lo medí fríamente lo calculé para que cubriera la casa. pero Julián no me cree, entonces vamos a a decorar bien bonito me tengo que ir atrás porque adelante lo quepo Julián dudó en mis habilidades y eso cabe perfectamente bien, ahora nada más tengo que armar eso tengo que armar eso y eso, y eso, y eso pero bueno chicos, estoy muerta de sed, no sé ni dónde quedó mi agua ahora son las 9.45 me voy a poner a editarles este vlog ya sé que cero va a subirse en una hora pero pero que conste que los que me siguieron en Instagram yo les estuve avisando por Instagram lo que estaba haciendo y lo que les iba a subir así es que no se enojen conmigo si no se enteran de las cosas es porque no me siguen en Instagram, pero bueno que conste que yo siempre les digo, pero yo me despido les mando un beso me voy a poner pants a editar y luego a ponerme a armar estas cosas para ver mi casita y les voy a estar subiendo como sneak peeks y videitos a Instagram para que vayan viendo como va quedando todo porque obviamente no va a quedar todo así bien hasta mañana pero bueno que descansen, los quiero mucho bendiciones, buenas noches bye ahí está la fricha frichas ya se perdió anda siguiendo a su padre bye, buenas noches gracias por ver el video Gracias.